La diplomacia ha sido una herramienta crucial en la resolución de conflictos a lo largo de la historia. Y en este sentido, el expresidente brasileño Lula da Silva ha demostrado una vez más su habilidad en este ámbito al hacer un llamado al diálogo en el conflicto en Ucrania, en contraposición a la postura más confrontacional adoptada por algunos líderes mundiales. Asimismo, en la Casa Blanca se han puesto en sobrealerta por las recientes reuniones entre el presidente brasileño y sus homólogos de Rusia y China, cuyas alianzas generan desconcierto en la retina de los neoliberales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando Lula habla, da cátedra, pese a que esto enfurezca a Biden. El presidente de Brasil ha propuesto la creación de un grupo de estados para ayudar a Rusia y Ucrania a encontrar una solución al conflicto. Durante una conferencia de prensa en Portugal, el mandatario destacó la importancia de buscar la paz mediante la negociación en lugar de recurrir a la violencia. Para ello, considera necesario que un grupo de países se sienten en la mesa para discutir el conflicto ucraniano. Esto es precisamente lo que ha incomodado a la Casa Blanca debido a que ellos no abogan por el diálogo en ninguna de sus formas. Lula ha criticado la implicación de Occidente en el conflicto, afirmando que rechazó la solicitud del canciller alemán de suministrar proyectiles porque, de hacerlo, Brasil se convertiría en un cómplice de la guerra. El presidente brasileño ha subrayado que su país no quiere elegir un bando en el conflicto, sino que busca la construcción de la paz. Esta es una decisión que tomó desde antes de asumir su jefatura, y es que reconoce que la pronta solución en Euroasia es beneficiosa para todas las partes. El mandatario reconoció que puede que Rusia haya cometido un error al iniciar su operación militar en Ucrania. Sin embargo, ha enfatizado que Brasil no quiere tomar partido, sino que busca un grupo de países con quienes hablar para encontrar una solución al conflicto. Las declaraciones de Lula se producen en un momento en que Washington ha manifestado su indignación por la postura de Brasil sobre el conflicto entre Moscú y Kiev. John Kirby, portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha acusado al gobierno brasileño de repetir como un loro la propaganda rusa y china. Estamos impactados por sus declaraciones, mencionó el portavoz de la Casa Blanca, quien no hizo eco de las mesas de diálogo que quiere instalar el presidente brasileño. Sin embargo, Lula ha asegurado que no pretende complacer a nadie con sus puntos de vista sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Las declaraciones de Lula han sido bien recibidas por algunos líderes internacionales. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, ha respaldado la propuesta del mandatario brasileño, afirmando que la paz es siempre el camino correcto. Además, la ex canciller alemana Angela Merkel ha calificado de interesante la propuesta de Brasil, aunque ha señalado que es necesario analizarla con detenimiento. La iniciativa de Lula ha sido aplaudida por algunos analistas internacionales, que han destacado la importancia de buscar una solución pacífica al conflicto ucraniano. Según el analista político Alexei Pushkov, la propuesta de Lula es un paso importante hacia la construcción de la paz en la región. Además, algunos expertos han señalado que la propuesta de Brasil podría contribuir a rebajar la tensión entre Rusia y Occidente. Es decir, Lula conseguiría lo que tanto anhelan los organismos internacionales. En Rusia, la propuesta de Brasil ha sido bien recibida por algunos líderes políticos. Desde la presidencia del Kremlin, ha afirmado que la propuesta de Lula es una muestra de la sensatez y el sentido común. Asimismo, el canciller ruso Sergei Lavrov ha destacado la importancia de encontrar una solución pacífica al conflicto y ha expresado su disposición a colaborar con Brasil y otros países interesados en la construcción de la paz. Pero las verdades duelen y la Casa Blanca es el principal afectado. Karim Jean Pierre, portavoz de dicho ente, ha manifestado que sus connacionales se sintieron impactados por el tono que usó Lula al referir que ni a Washington ni a la Unión Europea les importa la paz en Ucrania. Creemos que tanto el mandatario Da Silva como el canciller Mauro Vieira están totalmente equivocados, agregó la portavoz. Asimismo, el jefe de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, también se manifestó. Cabe destacar que Kirby había declarado en ocasiones anteriores que Washington se opone al cese al fuego inmediato en Ucrania y al plan chino para una solución política del conflicto. Además, considera inaceptable cualquier iniciativa de paz que puedan promover Rusia y China, ya que considera que estos países pretenden reescribir las reglas de juego a nivel mundial. Ante estas declaraciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló esto. Brasil es un país soberano y puede tomar su propia decisión. Sin embargo, Washington confía en la fortaleza de la relación entre ambas naciones, incluso si no estamos de acuerdo con alguna de las cosas que dijo el presidente. Por otra parte, Lula se ha reunido con su homólogo chino Xi Jinping para consolidar la relación entre ambos países y explorar la posibilidad de trabajar juntos en la defensa del orden mundial multipolar que Pekín propone. Durante el encuentro, Lula ha expresado su deseo de que la relación con China sea más profunda y no se limite a lo comercial. Xi, por su parte, ha señalado que el desarrollo de las relaciones entre ambos países es clave para la estabilidad mundial. El líder brasileño ha sido recibido con honores por el mandatario chino en el Gran Palacio del Pueblo, en Tiananmen. Según la nota oficial emitida por las autoridades chinas, Xi ha destacado que China y Brasil son socios estratégicos integrales que comparten muchos intereses comunes. Ya ha afirmado que los lazos entre ambos son una prioridad diplomática para China. Lula, por su parte, ha asegurado que Brasil está comprometido a construir relaciones más estrechas con China y a dar forma a un orden internacional justo y equitativo. En relación a la guerra de Ucrania, que China considera una crisis, los dos presidentes han coincidido en que la única vía factible para solucionar es el diálogo y la negociación. Lula ha presentado su propuesta de que un grupo de países no alineados intente persuadir a Rusia y Ucrania para que busquen una salida negociada del conflicto. El presidente brasileño se ha mostrado como un claro defensor de la diplomacia multilateral en sintonía con la visión del mundo que China promueve a través de su iniciativa de seguridad global. El encuentro se ha producido en un momento en el que China busca aumentar su influencia en América Latina ante las crecientes tensiones con Washington. Xi ha iniciado una ronda de citas diplomáticas con el objetivo de demostrar que China está asumiendo un papel más activo en el tablero geopolítico. Pekín quiere mostrar al mundo que es una potencia responsable, aunque su equidistancia en la guerra de Ucrania ha sido objeto de escepticismo por parte de Bruselas y Washington. El mes pasado, Xi viajó a Rusia para estrechar lazos con el presidente ruso, con quien firmó una amistad sin límites, dos semanas antes de que el Kremlin decidiera invadir Ucrania con sus tanques. Lula ha marcado el sendero por el que se debe transitar si se quiere finiquitar de una vez por todas los conflictos en Ucrania. Diálogo, conversaciones y negociaciones es lo que propone el líder brasileño. Pero esto es justamente lo que Biden no quiere, porque mantener la tensión le ha generado más réditos. Para nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario.